Muy bien, en este video vamos a hacer un complemento del ejercicio anterior, que era determinar si un número natural es primo o no. Acá lo que vamos a hacer es, dado un número natural, vamos a mostrar los divisores de un número natural. Entonces, por ejemplo, si uno digita el valor de n como 10. Entonces, ¿qué me va a imprimir? Me va a imprimir un vector v en el cual voy a mostrar los divisores de 10. 10 dividido entre 1 da 10, por lo tanto es divisible entre 1. 10 entre 2 da 5, es divisible entre 2. Entre 3 no es, entre 4 no, entre 5 sí es y entre el mismo número. Entonces, me va a mostrar estos 4 elementos. Recuerden que, teniendo en cuenta los divisores, uno podría determinar si es primo o no también. Por ejemplo, si la cantidad de elementos que tiene este vector, que son los divisores, es 2, porque solo sería el 1 y el 10, el 1 y el mismo número, entonces ese número es primo. Pero si es diferente, pues entonces no sería primo y nos mostraría quiénes son los divisores. Bueno, aquí yo he tomado lo que habíamos hecho del video anterior y era verificar si el número es natural. La validación de que en verdad es un número natural. Voy a borrar esta parte, vamos a empezar con el diagrama de flujo, entonces voy a hacerlo aquí pequeño, por si no me alcanza continúo en el lado derecho, entonces tenemos el inicio, aquí vamos a solicitar el valor de n y aquí vamos a hacer la respectiva validación. validación. Entonces, si n es diferente de fix n o n, pero aquí en este caso el n tiene que ser un número diferente de 0, ¿sí? Vamos a determinar únicamente para números mayores o iguales a 1. Entonces aquí, como tiene que ser menor que... no puede ser 0, entonces vamos a escribir menor que 1. Entonces aquí le voy a cambiar, no n es estrictamente menor que 0, sino estrictamente menor que 1, para que cuando sea el 0, no lo toma, no le tenga en cuenta. Entonces, si n es diferente de fix n o n es menor que 1, entonces ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es imprimir que n no es un número natural y solicitar nuevamente el valor de n. Y aquí continúa el ciclo. Esto por la parte verdadera, por la parte falsa, voy a continuar aquí el diagrama de flujo por la parte falsa. Entonces, ¿qué vamos a hacer por la parte falsa? Entonces ya nos salimos aquí del f. Este programa es muy similar a cuando estábamos haciendo el de números primos. Ustedes podrían pausarlo, revisar el video de números primos, que es el ejercicio 2, el ejercicio anterior, y luego volver nuevamente acá. Es algo similar. Pero, es decir, me refiero a similar, es que vamos a utilizar el mismo condicional de calcular el residuo de dividir n entre el i, donde el i es la variable, valga la redundancia que varía dentro del foro, ¿no? Dentro de un ciclo. Entonces, y si ese residuo es cero, entonces vamos a tomar la decisión de que sí es. Sino que, en el caso del número primo, decíamos que si r es cero, entonces el número no es primo y se salía del programa. Pero acá, si r es cero, que no se salga, sino que guarde ese valor, ¿sí? Porque nos interesa ese valor en el que dividió. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es utilizar un contador. Entonces, vamos a colocar aquí una variable contador, un contador, y lo vamos a iniciar en 1, ¿sí? Pero este contador, ¿para qué me va a servir? Es para que, en el vector, el ejemplo que habíamos dado, lo voy a escribir acá para explicarles, por ejemplo, del 10, este contador en la posición 1 me guarde el 1. En el contador después lo aumentamos en 2 y que me guarde el número 2. Luego aumenta 3 y que me guarde el número 5. Luego aumenta a 4 y que me guarde el número 10. Y ahí termina, porque en estos fue donde el residuo dio cero. Entonces, ya teniendo ese contador, que eso lo colocaríamos aquí en la línea 8 como cont igual 1, entonces vamos ahora a entrar en otro ciclo con un for. Entonces, vamos a entrar en un ciclo aquí con un for. ¿Y cuál va a ser la condición? Entonces, para, para y, desde, aquí si necesitamos desde 1 hasta n, a diferencia del de números primos, que lo habíamos hecho desde 2 hasta n-1, acá así es desde 1 hasta n, porque tiene que dividirlos entre todos los números, desde 1 hasta n, entonces, ¿qué va a hacer por la parte verdadera? Por la parte verdadera va a calcular el residuo. El residuo va a ser mod de n, i. Y una vez calculado el residuo, vamos a preguntarle con un condicional. Entonces, aquí le vamos a incluir un condicional y le vamos a preguntar, R es igual a cero, entonces, si la respuesta es sí, si la respuesta es sí, si la respuesta es sí, vamos a colocar por acá la respuesta verdadera, si la respuesta es sí, entonces, ¿qué haga? Aquí, que haga un vector v en la posición cont que haga igual a i y que aumente la variable cont, cont igual a cont más 1. Y aquí, que termine el if, entonces, aquí termina el if, ¿y desde dónde se va? Pues se va hacia el ciclo, termina y aumenta nuevamente el valor de i. ¿Y por la parte falsa? ¿Qué va a hacer por la parte falsa? Pues este no tendría por la parte falsa, ¿no? O sea, noten, este no sería un if y un else, sino tendría solo if. Entonces, ya por la parte falsa, ya cuando termine el for, por la parte falsa, vamos a imprimir ya, que aquí nos imprima el vector v y que finalice. Entonces, ese sería el diagrama de flujo. Bueno, vamos entonces a codificar esto, ¿no? Desde aquí, vamos a empezar desde aquí. Entonces, tenemos cont igual a 1. Línea 9, en la línea 9 iría el ciclo con un for. Entonces, para i igual 1 hasta n. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Aquí qué vamos a hacer? Por la parte verdadera, a r le asigno mod de n, i. Y ya que le asigné a r mod de n, i, iríamos aquí, entro al condicional. Entonces, aquí un if. If r igual a 0, le preguntamos, le preguntamos si r es igual a 0. Y por la parte verdadera, ¿qué vamos a hacer? Entonces, un vector v mayúscula, en la posición cont, le vamos a asignar el i. ¿Eso para qué es? Para guardar ese valor, donde sí dio el residuo 0, que sabemos que ahí es donde es divisor. Y aumentamos el contador, que nos lo aumente en 1. Finaliza el if. Este if finaliza aquí, cuando finaliza el if, aquí finaliza y se va nuevamente al ciclo. O sea, sigue con el for. Ahora, ¿Qué continuamos? Entonces, aquí terminaríamos el if, y después terminaríamos el for. Entonces, ya termina aquí el if. Terminamos el for. Y por la parte falsa, por la parte falsa, termina el for, termina el for, y luego lo que hacemos es imprimir, f printf, imprimimos el vector v. Entonces decimos, los divisores de, aquí vamos a colocar el número n, de n, son, dos puntos aparte, backslash n, y como es un vector que vamos a imprimir, entonces, disp v. Vamos a correrlo. Entonces nos dice, programa que muestra los divisores de un número n, digite un número natural. Entonces vamos a tomar el ejemplo, que habíamos propuesto acá, que era el número 10. Entonces vamos a colocar aquí el 10, y nos dice, los divisores de 10 son, uno, dos, cinco, y diez. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos visto que, en el anterior, cuando hicimos la prueba, que el mil uno y el mil tres, no eran primos, entonces miremos los divisores, por ejemplo, de mil uno. Entonces, mil uno, los divisores son, el uno, el siete, el once, el trece, el setenta y siete, el noventa y uno, el ciento cuarenta y tres, y el mil uno. Y si lo corremos con el, el mil tres, por ejemplo, entonces miremos, que tiene cuatro divisores, el uno, el diecisiete, el cincuenta y nueve, y al mil tres. y al mil tres. Y al mil tres.